Oración por los hijos estudiantes Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das al podernos dirigir a ti con nuestra oración. Antes que nada te quiero dar las gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste al morir por mí en aquella cruz. Por eso te reconozco como mi Señor y único Salvador. También te pido perdón si te he ofendido sin querer, cuando sabiendo que debo hacer lo que a ti te agrada, no lo he hecho. Señor, bendito Padre celestial, en este día quiero poner delante de ti la vida de mi Hijo. Tú la conoces y conoces también su corazón. Por eso te pido, Padre amado, que abra su entendimiento, para que él pueda comprender todo aquello que necesita aprender. Señor, te pido que limpies con un hisopo todo vestigio de enfermedad, que pueda evitar que mi Hijo pueda desenvolverse naturalmente. Ayúdalo, Padre amado. No te pido que lo hagas superdotado, Señor, sino que le des mayor inteligencia y sabiduría. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados, y por eso yo me apropio de ella, y declaro en el nombre de tu Hijo, que si es tu santísima voluntad, mi Hijo está sanado. Y a partir de este momento, lleva una vida normal. Te doy las gracias, Padre, porque tú nunca dejaste a un justo sin respuesta, y porque inclinas tu oído para escuchar mis oraciones, esta misma que te hago en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.